La Secretaría de Salud del Valle del Cauca anunció un plan de choque en los municipios ante el incremento del número de quemados por pólvora en el departamento. En vista a los resultados de los lesionados con pólvora en el departamento del Valle del Cauca a hoy a las 9 de la mañana, hoy 20 de diciembre tenemos 42 personas de las cuales 17 son menores de edad. La Secretaría Departamental de Salud está llamando a las direcciones locales de salud con los gerentes de los hospitales a generar un plan de choque que nos permita trabajar con los grupos prioritarios de la población. Vamos a buscar a los adolescentes a través de los servicios amigables, a la gente que trabaja con los niños a través de los servicios de PAI, los grupos de tercera edad, los grupos de mujeres tratando de conseguir solidaridad a través de una campaña masiva que nos permita tener el Valle del Cauca libre de pólvora las fechas que vienen, 24 y 31 de diciembre. Invitamos a todos los vallecaucanos a tener una Navidad tranquila, libre de pólvora y de presentarse quemados en sus casas, consultar rápidamente a los hospitales. Peor que una quemadura están las lesiones sobre infectadas de esa quemadura que dejan cicatrices mayores y mayor discapacidad. Los padres de familia son los responsables de los hijos, no importa la edad de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, son los padres de familia los responsables. Y le pedimos a la autoridad competente, especialmente a la policía, incrementar sus tareas de búsqueda de venta de pólvora a menores y pólvora en expendios ilegales.